Y bueno mi gente ya nos encontramos en tu sección los cumpleaños como siempre Rainer Zambrano dándole a los cumpleaños de cada semana y vamos a iniciar rápidamente con Robert Guillén Feliz cumpleaños de parte de Wilmar y su tía Elena de la Bandera Feliz cumpleaños para Carlos Ortegas en Barrancó También quiero desearle un feliz cumpleaños a Osvaldo Tobar en Los Teques Feliz cumpleaños le desea también su hijo José Cheo Tobar Sofía Méndez también estuvo de cumpleaños excelente bailarina de la categoría infantil de la Academia de Artes Escénicas Gabriel Luzón Feliz cumpleaños para el DJ Alexander Quintero, seguidor fiel de nuestro programa AKTV Reforzado Feliz cumpleaños para Javier Sánchez en el callejón Ricaute También quiero desearle un feliz cumpleaños a Ñañito Bar Que Dios y la Virgen te regalen muchísimos años más de vida Quiero desearle un grandioso y feliz cumpleaños a una de las bellas Alexandra Pertón Ella es excelente bailarina y también conductora de nuestro programa AKTV Reforzado Está ahorita de vacaciones pero ya la tendremos nuevamente de regreso en nuestro programa AKTV Reforzado Feliz cumpleaños para la señora María Ponte de parte de sus hijos y nietos que le desean lo mejor Feliz cumpleaños para Jo Anderson Melende de parte de Francisco Río Bueno Feliz cumpleaños también para la hermosísima Rosimar Gómez Excelente bailarina, ex de la Academia Gabriel Luzón Feliz cumple para la niña Ariadna Martínez en Curucuti Y bueno mi gente feliz cumpleaños también para mí Yo estuve cumpleaños este 27 de agosto Lamentablemente esto han sido todos los cumpleañeros de esta semana Recuerden que si quieren felicitar a alguien especial Solamente tienen que sintonizarnos a nuestras redes sociales Síguenos a nuestra red social en Facebook, canal AKTV También pueden seguirme por mis redes en Facebook, Rainer Rodríguez Y en Instagram, Rainer Zambrano Nos vemos en la próxima entrega de Los Cumpleaños Síguenos por nuestras redes sociales Canal AKTV en Facebook, arroba AKTV tu canal en Instagram Y en nuestro canal de YouTube, AKTV te entretiene AKTV, AKTV te entretiene Uñas Dye, te ofrecemos todo lo mejor en manicure y pedicure Sistema de uñas, acrílicas, resina, esculpidas, pincelada Decorado profesional, decorado permanente, encapsulado, uñas 3D y relieve Todo esto y mucho más solo aquí Atendido exclusivamente por la manicurista profesional Day Estamos ubicados en la calle Ricaur Uñas Day Licorería El Bodegón de Dubái Te invita todos los fines de semana a disfrutar del mejor ambiente familiar Buena música y los mejores precios Estamos ubicados en la avenida Leonardo Ruiz Pineda Visítanos Somos El Bodegón de Dubái Hola que tal amigas y amigos Como siempre te habla José Cheo Tobar Y quiero invitarte a que disfrutes de este especial de Esencias Solamente por aquí por AKTV te entretiene Seamos responsables de nuestras acciones Jugamos los espacios públicos y las áreas comunes También es importante el cuidado que debemos tener a los niños y niñas Y brindarles la mayor seguridad para que sus vacaciones sean agradables y placenteras AKTV te desea unas felices vacaciones Te brindamos pura diversión AKTV te entretiene